Hola familias, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí andamos en la casita. Llévate tu celular. No tiene batería. ¿Quién dice? Yo. Te estoy diciendo que se está cargando. Mira. Llévatelo, júntalo ahí así. Y llévatelo. Esto no es mucho. No sé si ocupes tus saludos. No me lo pierdo. Todavía no son de saludos. Se me pasó. Bueno. Ya le saludé, ¿verdad? Estamos aquí en casita. Y la pagina del niño. Aquí está mi hija haciendo... Su desayuno. Su desayuno. Un desayuno sin grasa. Un desayuno para deportistas. Para personas que levantan pesas. Súme la pancita, papá. Ay. Por más que quiero sumirla, ya no puedo sumirla. ¿Qué está haciendo? A ver, aquí están mis nietos. A ver. Mis nietos están... Uno en Phoenix. La de arriba. Y el de abajo es en... Él está acá en California en su casa. Y Grace está en su casa allá en Phoenix. Y los dos están hablando. ¿Verdad? Escucha. ¿Sí escuchan a su abuelo? Grace. ¿Sí estás viendo a tu abuelo, Grace? Mira la cámara. Grace, mira la cámara. Grace, mira la cámara. ¿Sí estás viendo a tu abuelo? Manita para arriba los dos. Manita para arriba. Manita para arriba. Manita para arriba. Y ahí está el de abajo con su manita para arriba. Grace, manita para arriba. Mira qué bonito. Ay, qué hermosos. Mira, sube para arriba. Ahí están mis nietos. Son primos entre ellos. Están conversando. Bueno, vámonos. Porque se nos hace tarde. Vámonos, hijita. Gracias. Ahorita vamos a ir a un lugar que le llaman el SWATMI. Ahí está el carro clásico que compré. Nada más que está tapadito. Nada más que pues lo hemos querido arrancar últimamente. Ayer le cambié una bomba eléctrica pequeña. Que está conectada a la manguera del diésel de allá del tanque. Y que viene así. Y entra a un filtrito. De gasolina también. Pero no absorbe. No sé qué pasa. Parece que es algo eléctrico. Me dijo el mecánico. Y él no sabe de eléctrico. Me dijo. No, dice ahí sí. Ahí sí le voy a quedar mal. Ahí no sé de eléctrico nada. Eso me dijo el señor. Híjole, aquí no sé ni cómo hacerle. Ay, Dios mío. Es que es. Este es el pegaso de mi hijo. Que anda por allá en Nueva York. Papá. Ese es. Víjita aquí. No sé si te puedas meter al carro. No, hasta que te salgas. No puedo. Sí, ¿y yo cómo le hago? Por allá, métete. Abre, abre ese. Oh, alcancé. Lo voy a abrir. De aquí. Ok. Ahí está. Ya se abre. Me voy, me voy, me voy. Ah, no. Me voy en ese tren que va con rumbo al sur. Y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré primeramente, Dios. Deseame buena suerte, pedacito de mi vida. No me vayas a olvidar. Así me tardé yo en volver. El día que vuelva por aquí. Si voy para otras tierras, también te llevaré. Bueno, canté ese pedacito a capela. Porque me acordé de la palabra que dice. Le dije, me voy. Por ahí me voy. Entonces, por eso es que me acordé. Bueno, pues aquí nos reverseamos. Ahora sí. Para que se suba la señora. Ahí está. ¿Verdad, chapa? ¿Qué pasó? Hay que subir también el asiento de la griselda. Sí, pero lo que pasa es que al subir el asiento. Porque ya voy a tener limpia la vende adentro. Quiero darle una buena limpiada. Porque. Al, ¿cómo se llama? Vamos a arreglar el cuarto y nos estorba el asiento. ¿Cuál cuarto? Voy a acomodar esas cosas y todo. Y todo, ese colchón lo voy a parar mientras. Ajá. Para que esté limpio todo. ¿Qué? Pues sí. Mira. ¿Ven esa camioneta? Es de acá un vecino. Que tiene todas esas chacharas para vender. No sé dónde venda el señor. Tal vez venda en el Suadmi. Ah, les comentaba que vamos a ir a un lugar que le llaman Suadmi. Allá en México es un mercado sobre ruedas. O sea que se llama Teanguis. 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 Que se llama Teanguis. Teanguis. En México. En México es en un área abierta. Y aquí paga uno para entrar. No sé cuánto paga uno. Tal vez hoy es sábado. Yo creo que casi dos dólares. Ya no hemos ido. Y menos en los días de pandemia. Estuvo cerrado. Pero ahorita ya está abierto. Este. Ya es tarde. Son las diez y media. Está. No. Cierran a la una. Una y dos. Ya. No lo cierran. Cierran ya más tardecito. Pero lo que pasa es que la gente ya se empieza. Empieza a dejar de ir como a la una de la tarde. Ya. Ya casi ya no. Ya no hay mucha. Mucha clientela. Ahorita sí. Ahorita es cuando más gente hay. Pero lo abren a las siete de la mañana. Ahí venden de todo. Y supuestamente es un lugar donde venden barato. Supuestamente. Ok. Ok. A los que les gusten las motos. El mundo de las motos. Allá atrás vienen dos motos. Fíjense como los de las motos. Este. Se van escalando entre ellos. O sea. Viene uno al frente. Y otro viene atrasito. Así. Así. Papá. Eh. Suéltese. Por la. Ay. Miren. El mundo de las motos. Miren nada más. Qué chulada de motos. Yo no conozco mucho de motos. Pero miren nada más. Qué bonitas. Qué bonitas motos. Ahí está. Para qué. Los ojos de ustedes. Aquellos que les gustan las motos. ¿Verdad? Disfruten. Y se pongan contentos y felices. Bueno. Ya se fueron. Ja, ja, ja. Ya vamos a llegar al SWAT. Mi. No se me agüiten. Nos tocó ahora. Ya se va. 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 Espérenme. 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 No. Lo que pasa es que. Sí los puedo alcanzar. Pero no me gusta manejar. A velocidades altas. Aquí se corre a 40. Vamos a 38. Y pues aquí. Está la luz en rojo. Ya nos paró la luz en rojo. Pero ahí está. Miren. Esta de acá. De acá. Es una Harley Davidson. La. 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 La segunda. Esta. Miren. Ahí dice. Harley Davidson. Y luego. Trae chamarras. Trae chamarras de esas. Así pues. De cuero. De cuero. Y unas de. De mezclilla. Miren nada más. Qué bonita moto. Miren nada más. Qué chulada moto. Aquí. Miren nada más. Qué bonita esa. Parecen como tipo clásicas. ¿Les gustaron o no les gustaron? Espero que sí. Ya vamos a llegar. Aquí. Aquí viejita. Esta es una iglesia. Atrás. Allá atrás. Sí. Hay espacio. Y ahí va a venir a guardar un camión. Ajá. El patrón. Les rentaron. Allá. Para allá. No. Allá está. Allá. Allá. ¿La más uno? Sí. La más uno. Oh. No sé por cuánto tiempo. No sé si va a ser por algún tiempo. Pero este de allá para acá no pueden entrar los troques. De allá para acá. Pero. Pues. No sé. El patrón se va a arriesgar a entrar ahí. A ver si al. Al. Cura o al señor ahí. A sacerdote. No le dicen algo. No sé. No lo sé. Ahí sí ya. Ese es problema de él. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Miren nada más. El ruido. Del motor. Que se oye bonito. Bonito. Oigan. Oigan. Ahí quedó. Pónganle un like. Aquí vamos a dar la vuelta. Con mucho cuidado. Allá viene un carro. Pero aquí tuvimos chance de pasar. Esa es la calle de el Suadmi. Todo esto. Aquí. Todo esto. Ese lugar. Donde agarran para hacer el mercado. O el Suadmi. O el tianguis. Es un lugar de. Es un cine. Cine donde entra uno en carro. O sea. Entra uno con su carro. Y adentro del carro. Se oye en las bocinas del carro de uno. Se escucha la película. Allá están las pantallas. Vamos a ver. Aquí están los señores oficiales. Que aquí cuidan. No sé. No sé. La verdad. No sé. No sé. Qué es lo que cuidan los señores oficiales. Los sheriff. El sheriff de chocolate. Bueno. Cuidan que no haya desorden. Eso es lo que cuidan. Y en realidad no hay desorden. Aquí nosotros. Aún como mexicanos. Hablo de los mexicanos. En particular. Nosotros. Que somos. Este. Pues. A veces. En ocasiones. Algo desastrosos. Hacemos desastres. Ok. Vamos para acá. Entonces. Aquí en esta llantera. He comprado llantas. No sé. Si pueda venir aquí. A buscar llantas. Para el aguacate. O limón. Se llama aguacate o limón. No sé. Ni aguacate o limón. No sé. Vamos a entrar para acá. Está lleno. Mira. Aquí hay espacio. Nada más que aquí tenemos que caminar. No está lejos. ¿Quieres que nos partemos aquí? Pues sí. ¿Para qué le buscamos más? ¿Para qué le buscamos tres pies al gato? Miren. Aquí nos metemos de reversa. Ven a gusto. Con licua. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí tenemos la camarita. Miren. Para la reversa. Ahí está la línea. Ahí. Ahí. Despacito. 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 Ahí está. Ahí está cachete. Ahí quedamos. Bien. 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 Ubicados. Y todas esas llantas son llantas, no sé si son nuevas, no, son llantas usadas, pero las arreglan, le sacan, le sacan figura. Entonces aquí es el estacionamiento. Está grande las pantallas de televisión. Allá miren, ahí al fondo, aquello blanco que miren al fondo, viene siendo una pantalla de televisión. Hay varias pantallas, dos, allá está otra tres y por allá en la esquina son como cuatro y desde aquí uno alcanza a ver la pantalla y las bocinas del troque, del camión, del camión, del carro, se usan para escuchar. Le pone uno una antenita que tienen por ahí o no sé, la verdad, o no, le pone uno el radio en AM, no sé en qué estación de AM y ahí se escucha y le puedes tú regular la velocidad de la, el volumen, pues. Mira, hijita, aquí vienen cacahuates. Aquí se paga. Miren, huele bien rico aquí estos cacahuates, están sabrosos esos cacahuates. Entonces, pues como está la ley, hay que agarrar este... Buenos días. ¿Cuánto? Dos dólares. ¿Ira, sí? Yo seguro. Le dije, antes cobraban uno cincuenta, me parece, o un dólar. Sí, un dólar, no, este día, no sé, pero ya subió, ya está dólar, pero entre semana, que abren lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado, pues, están cobrando un poquito más. Y hay que hacer línea aquí. Mira, aquí los trabajos, mira, están ofreciendo trabajo, mira. ¿Cuánto te dieron de cambio? Un dólar, cuesta dos dólares. Oh, de veras. ¿Ya? Ya, sí. Ok, muchas gracias. Papá, pero no te voy a la mitad, para si queremos entrar otra vez. No, mire. Ok. No, no. Ándale, pues, muchas gracias. Entonces, miren, aquí está. A ver. Vamos a ver las plantas, a ver qué hay. Allá en el terroño, si se acuerdan aquí, si se acuerdan, miren, verdad que es igual al dianguis de por allá. Mira, pues, díjame ver las calcetines. Aquí está, calcetines. A ver, está bien estos calcetines, son de mujer o de hombre? No, son de hombre, papá. Oh, son de macho. Mira, están bonitos. Está de costar como dos dólares. ¿Cuánto cuesta en esta? ¿Un dólar? Un dólar. Oh, ok, sorry. Ahí está el precio. El precio son a dólar, son tres pares. Tres pares de calcetines. Y luego, y luego aquí hay, de estos gruesos, si les gustan los gruesos. A tres dólares, estos gruesos. Y luego acá hay, calzones. Camisetas, estas camisetas blancas, cuatro por diez. Ay, Dios mío, están baratonas, ¿eh? Cuatro por diez. Mira, abejita, cuatro por diez. Blancas. Oh, sí, ¿verdad? Para ponerle... Oh, mira, seis de colores para ver cuánto. Ajá, mira, no sé qué color que... No sé si tenías de ese color. Ajá. ¿O quieras blancas? Pues sí, pero diferentes tallos. Y les mandamos a poner el escudo. Necesito ver qué tallas están mejor. Ok, investiga las tallas. O más o menos, acuérdate, mira a la persona. Mire, aquí están los... ...cobertores para celulares. Porque le quieren el resto negro. Y toda la coja. Popcorns, palomitas. Aquí en estos lugares, ve uno a comprar palomitas. Cuando está uno viendo la película aquí en el cine. Chile, mira, 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 este chile. Este sí pica, ¿verdad? De este chile deberíamos de tener en la casa. Sí, porque ya no tengo... Dame chile de bolsita. ¿Cuánto en la bolsita? ¿Dos dólares? Y ese de árbol tostado. A dos dólares también. ¿Y sí pica, señora? Papá. ¿Está bravo? Puede estar ir bravo o no. ¿O no está bravo? Está bravo. Ni que fuera perrito, va a decir. Bravito. ¿Vas a llevarte este? Sí. Deme ese. Es que le pregunto que si está bravo porque... Sí, sí. Porque... No, ese chile... ¿También está bravo ese? Ok, deme ese chile. ¿Del habanero? A veces sí, casi no compro, pero también me gusta. Pero mi esposa no compra. ¿Cuánto cuesta ese habanero? Dos dólares también. Dos dólares, viejita. Se me hace... Sí, se me hace daño. No, no, se me hace bravo. Agarra uno, viejita. Bueno, o cámbialo. ¿Qué cuestan los tomateños? O cámbialo por un habanero. ¿Quieres de ese chile? Sí, espero que esté picoso. Porque luego... ¿Sí está picoso? Sí. También hay personas que dicen que se lo ponen al menudo. Así bien. ¡Uf! ¿Levanta muertos o qué? Pues en la mañana, el sábado, todos aquellos que estén bien crudencios. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí todo este producto es producto mexicano, ¿verdad? ¿O no? Ok, está bien. Oiga, ¿es producto mexicano todo ese o no? O aquí lo compran. No, está bien. ¿Y así está bien? No, no me contestó. No, oye. Ah, tú le vas a agarrar. La miel, miel de abeja. Todo este producto sí es producto mexicano. Aquí hay ropa. ¿No vas a entrar en los lugares? ¿Te gusta? Mira, hubo lo que quería para hacer fritanga. Pues, si se puede. No sé si me alcanza el cash. Mire, aquí hay casos y hay nombre. Quería comprar una planchita. Ahí está la planchita. Ahí está el comal que quería ir a la riquita. Fíjate cuánto vale. Ya venimos a ver. Vamos a verlo. No tiene el comal, donde va esto. No, no tiene. Ahí sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, él dice que es este. ¿Este? No, la plancha. Ese es, no, allá. ¿Este? ¿Cuánto cuesta? 85. 85 dólares. ¿Y tiene su cerillo para prender solo? Es de tanque, es con tanquecito, mi hijita, ¿verdad? Sí. Sí, pero tiene que tener un prendedor, como el de la hermana, tiene para prenderse. Una llamecita. Pues no sé, pero el señor no nos pone atención, no quiere vender. Vente, vámonos. No, pero después quiero ser ese. Sí, es que, es que vamos a buscar otro lado. No tiene como para... Me lo pensaba llevar, pero... Ahí dice, ahí dice. Ok, ahorita vamos a dar la vueltecita, ¿eh? Ok, muchas gracias. No quiere el señor vender, entonces. No, pues es que es cierto, el señor le estamos preguntando y él está mirando otro lado. Bueno, pues no quiere vender. Ahí están las bicicletas antiguitas, clásicas, mira. Esas bicicletas están caritas. Están caritas esas bicicletas. Mira que hay herramienta buena, de buena marca. Mira, aquí están las plantitas. ¿No habrá chiles de árbol y de chilitos? No. Ah, hay que preguntar. Vamos a comprar este. Este pico. Y estoy viendo este. 50 dólares. ¿Eme? ¿De dónde baja? Acá al revés, acá al revés. Ok. Bueno, pues hay que, vejita, pues pregúntale al muchacho. ¿Qué? ¿Me lo dejo, hija? ¿Qué? ¿El pico? ¿El qué? ¿10 bolas? ¿Puede lo menos? Sí. ¿Había como 5 o menos que era eso? No, está bien. Eso, bien. ¿Eh? ¿No lo quieres? ¿Por qué no? Vamos a ver más porque no vas a marcar. Sí, cuando vengamos ya no va a estar. Solo que, ¿eh? Vejita, este está muy bueno. ¿Por qué? Porque no es de madera, esto. Esto y no te estilla, no te estilla ni nada, hijita, ¿eh? ¿Eh? Si quieres, llévate el para cargar. Y luego también estos, ocupo de estos, mira. Ahorita que vengamos, ahí déjalo, si van tarde. Vejita, ok, pues, ok. Basta, para nadie quiere pico. No, ¿cómo eso crees? Ok, gracias, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo ven, mis amigos, eh? Aquí encuentra uno de todos, hasta carritos, miren. Carritos clásicos. ¿Esto es antiguo? Sí, este es un antiguo. Este es un... No sé si eso es un impala. Es un impala. Tiene su volante. Ahí está. Órale, miren este. Este es un Corvette. Ahí está el Corvette. Miren, nada más, qué bonito. Qué chulada de Corvette. Aquí mirando cositas. Estos cables están... Estos cables están caros. Pero este, este, no sé cuánto lo vendan aquí. Luego, luego... Vámonos. Lo quieren vender luego como nuevo, pero no hay que dejarnos. Esta caca me la venden en 20. Pero pues, trae varias herramientitas ahí. Que, que sí pueden servir. No, no es barato, pero ya dije... No, viejita, no. Ya el tianguis ya no es barato. El tianguis ya no es barato. Y menos ahorita en la pandemia. Todo ya cambió. Todo sudió. Piensa en que uno tiene dinero escondido. Mira, para acá no venimos. Acá no hay nada de plantas, papá. Yo quiero ver las plantas. Si no hay, vámonos ya. Yo te dije que lo que venimos. Bueno, pues yo estoy enseñándole aquí a la gente. Pues hay cosas, herramientas. A las familias, para que... Ay, sí, pero... Vean que los suami son igual que allá en México. Pero si venimos a buscar una cosa, tenemos que enfocarnos a... Mira el marro. Ah, no, marro no quieres. No, marro no. Bueno. El, 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 el pico. El pico. Tú no lo quisiste. Ve a comprar un pico de esos, viejita. Nuevo. Te sale tres veces más de lo que... Ahorita voy a ver. Tres veces más de lo que cuesta aquí. Dice que ya vendió tres, pero no creo. No, claro que ellos... Que encuentre mi lecho. Ellos hacen su trabajo. Mira, mira qué bonito está. El lecho. Mira. El lecho está en la casa. Si no preguntas, no vamos a saber. Así es que pregunta. A mí no me gusta el lecho ese. Bueno, vamos a ver acá. Aquí, miren. Todo esto le gustaba a mi hijo. Todo esto de carritos. Tiene monos que ha comprado y que según eso que... Ahora cuestan caros. Según eso. Bueno, pues aquí seguimos mirando. Por acá no creo que haya plantas, mi hijita. No sé, no sé, no sé, no sé. Miren, pantalones para las damas que les gustan los pantalones de mezclilla. Pantalones de esos que se estiran. Y que no necesitan acostarse para metérselos. Para aquellos que quieren viajar. Miren nada más ahí. Hay hasta para aventar para arriba. Ahí viene mi hijita. ¿No quieres ir para acá? Vente para acá. Miren los que compraste ahí en la Costco. ¿Qué? Las cajas. Sí, pero esas son porque echan las cosas. No las venden. Nada más te estoy diciendo. Oh. Es lo único. Se parecen, pero no las venden las cosas. Vamos a ver. Aquí hay cosas como masajes, cámara, es una cámara. Audífonos, secadoras de papel y demás. Hombre, y hay mucha gente. Mira, yo también ocupo de estos. ¿Qué? Pues sí, pero no sé la numeración. No sé si sean estos. Tienes que saber, apá. Estos. 500 platos. Esa señora hace diseños. Yo me imagino ir a con esa maquinita. Sí. Me imagino. Con las masachas. Ya se me lo tengo. Lo que te dice es que me agarraron clientes. Me dice, no se va. ¿Eh? No te dice. Es que está. Ha de estar haciendo un trabajo. ¿De qué? Pues para un cliente. Los, los, los. Las necesitas que tú. Acá te cae. Mira ese. Mira, traele idea. De la basura. Para el noqui, apá. ¿Cuánto te le dan? No sé. Está bien, eh. Sí, para darse el noqui. ¿Cuánto cuesta esto? Ay, cuánto. Miren. Miren el troquecito este. Miren el troquecito este. Este para el enoc. A enoc que le gusta. Miren nada más está bonito, eh. Sí, está bonito. ¿Esto es para, para lavar? Este es para lavar y este es el almorón. O ese es el almorón. Sí, este es el guaxi líquido para el último. Para ya el último. ¿Y este? Este es para lavar. Es el jabón. Y este se le echa en el agua. Al último cuando se están enjuagando ya para secar. Se le echa el agua. Sí. O si está usando una pistola de presión, también le echa al... No, puede usar como atomizador también lo de presión. Como sea, con un atomizador que ya le está haciendo... Y le está secando. Ajá. Sí le digo porque este muchachito, desde que nosotros... Y el almorón, ¿cuánto cuesta, señora? Este cuesta 28. 28 dólares. Bueno, muchas gracias, ¿eh? 28 dólares el almorón. Ya subieron las cosas, viejita. ¿Te acuerdas que... Hermano Martín me vendió uno y barato, 15 dólares? Y un galón también así. Mira aquí plantita. Mira, mira el que le preguntaste a la señora. Sí, pero esas son de verdad. Sí, es de verdad. ¿Dónde se secan? Si no lo sabes, cuida se secan. Esas se secan. Miren, cinturones... Yo quiero uno de los... Fitiados. Cinturones de piel. Todos estos son de piel, viejita. Miren, para sentarse. Pero estos no me gustan, aunque son de piel. Estos es de piel, pero no me gustan, me cansan. Mira, una de esas plantas en un carrito, las que compro yo. ¿Cuál señora? ¿Cuál señora? Mira. Oh, es la que estaba allá, ¿verdad? Me compro esas blancas. Mira, mira, ¿no te gusta ese? No. Ese es para afuera, ¿no? No. Este es para afuera, mira. No sé. Está bonito. Nunca había visto esos. No, es de las que yo... Entonces, este es para adentro. Oiga, ¿este es para afuera o para adentro? Es de sombra. Es de sombra. Para la oficina, para que no vienes. Oh, ok. Para comprar para todas las hermanas. Ay, Dios mío. Quiero otro de otro color, pero nada más es de que... Es que, ok, cómpratelo. Hay que ver, que sea de mi gusto. ¿De qué color quieres? ¿De cuál? ¿Qué color quieres, viejita? ¿De qué color quiero qué? De ahí, de dos. Oh, ahorita nomás ando preguntando... Sí, miren, estoy viendo esto, pero aquí no me cabe mi celular. Para ya tener dinero, porque nomás vengo a preguntar. Gracias. Está bien, está bien. Y si le compro 6, 7, ¿me los damos barato? No, no, así los damos. Oh, así los da a 5. Sí. No, a 6. Ok. Pásenle a los chalecos que se están, miren. Sí, estaba viendo. Es que yo uso chaleco, nada más que me gustó este. Lo único que no me gustó es que no trae para echar mi celular aquí. ¿Están las bolsas? No, pero les dije que me gustó este color. Que tengo, ya tengo de esos colores. Allá son los azules, papá. Allá son los azules. Sí. ¿Cuánto cuesta? A dos por 25. Ok, muchas gracias. ¿No vas a comprar uno? ¿Eh? ¿A dos por 25? No, es que no, no tiene la bolsa. No tiene las bolsas así como yo quiero. Mira. Estos aguacatitos están, se me hacen baratos, papá. Compra unos que no estén más duros y unos más madurones. Están baratos. Que estén macizitos. Sí, sí, macizones. Macizos. Que aguanten, que duren, ¿verdad? Sí. Porque están baratos. Están muy baratos. Tres por dólares, están baratos. Yo vivo, vale, en busca. Debo buscar a uno. ¿En la Vallarta? ¿Cuántos son ahí? Pues no sé. Ay, ya se me ha dado. Aguarde seis. ¿Cuántos son por un dólar? Tres. Tres por un dólar, mamita. Es que dice que mañana no vienen. Por eso. Quieren que salgan. Ah, bueno. Ok, papá, me voy a llevar estos. Y le voy a llevar a Gena. Mi mamá. Yo también la llevo a la vecina. Yo también la llevo a la vecina. Oye, que están baratísimos. Ayer que en la tienda. Sí, a dólares. Así de grandes. Así de grandes. Chiquitos. Y estaban bien verdes. Sí, en la tienda están bien caros. Sí. Y bien feos. Sí. A ver, papá, pregúntale a la puerta. Tres por un dólar. Los mangos, Sira. Cuéntalo, Camila. Está bien dos dólares. Un dólar. Oiga, los mangos, ¿cuántos los mangos? A cinco la caja. A cinco la caja. A cinco la cajita. Ok, voy yo a tres dólares. ¿Y la fresa cómo va? ¿Cómo la fresa? Seis, seis. No. Tres dólares. Cinco dólares la caja. ¿La fresa cuánto la fresa? A doce. A doce la caja. A doce la caja. A dos dólares la cajita. Pregúntale qué es lo que quieres. No, no quiero dos dólares. Pues tú pregúntale. La de mango a cinco. No nos hagamos bolas. ¿Más todavía? ¿Más todavía? ¿Más todavía? Exactamente. Dos por diez. Oiga, ¿y el elote? ¿A quién le pago? Al que sea. Ahí, dale a los muchachos. ¿Ahí? ¿Por qué él agarra el diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a llevar esta? ¿Cuánto más? No sé. No lo sé. A dos dólares. Pregunta cuánto cuesta cada una. A dos dólares. A dos dólares en la cajita. A dos dólares. Vejita. Ya le pagué el año a tú. Para que no hagas el diezmo, ¿eh? Alola a la libra. Para que pague el diezmo, ¿no? Para que pague el diezmo. Para que pague el diezmo. ¿Se agarra una troca del año? ¿Se agarra una troca del año? ¿Se agarra un milla? ¿Cincuenta mil dólares? No, no, no. ¿Ya me hagan cuántas cinco años para pagar? Pero no ha visto cuánto es. ¿Cinco y medio? ¿Ya le dije? ¿No está grabando? No sé. No sé si está grabando o no. ¿Cuál me está grabando? ¿Está la lucecita? No. No veo. A usted salube ahí por si está grabando o no. Sí, la permíteme pagar. Lo que me voy a poner también aquí. Diga, ¿cómo se llama aquí para que venga aquí la gente a comprar? Arvinas Prodo. ¿Cómo? Arvinas Prodo. ¿Arvinas Prodo? ¿Arvinas Prodo. Arvinas. Arvinas Prodo. Vénganse, pásenle barato como la huerta. Aguacates, tres por un dólar. Plátanos, elotes, naranjas, mandarinas, piñas. Y fresas y mangos, de todo. Vámonos. Muchas gracias. Vámonos. Aquí en el Falmi de... ¿Cómo se llama la ciudad? El Monte. El Monte. El Monte. El Monte. El Monte aquí en Bailan. Vámonos pues. Muchas gracias. Oh. Oh, ese chile no es chile picoso. ¿Ese? ¿Este? Este. ¿Ese no? No. ¿No? ¿No se le hace? Ese no. ¿Ese no? El coñe es para mirarte el habanero. ¿Este? No. Este es como tipo habanero, pero no, no, no sé si pica. No sé, sin chile. Es como dulce, ¿ese no? El coñe es tipo del habanero. De el habanero. Y el otro es el dos, que es el dos. Sí, ese sí también es un chile. Ok. Bueno, gracias, eh. Gracias. Gracias. Ahí estamos pa' la otra. Ok. Gracias, gracias. Nos llevamos ya. Aquí está el regalo de 10 de mayo. Que salió barato, papá. ¿Le lo vas a llegar a plantar? Ay, Dios mío. Papá, ¿ya no? Oh, no le pregunté por las palas al muchacho. Papá, ya vamos. Espérame. Oh, no, no sabe. Vamos a ver aquí. Este, nada más las naranjas. ¿Cuánto va a ser aquí? Ahí son 2.55. 2.55. ¿Y esto? Un dólar, 3.55. 3.55. ¿Cuánto cuesta el aguacate? A dos. ¿A dos dólares cada uno? Cada uno, sí. Ok, aquí son 3.55, me dijo. ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres. Pejita, no traes 55 centavos. O un dólar. Porque si gasto el día 10 se me va. Sí, así no matan que los cambie y ya no. No, pero yo para que también ella pague. ¿Para qué coopere? Nada más que no diga, porque si no, va a escuchar. No le da nada, ¿eh? El cambio se lo da a la mujer. ¿Ya ven? Para que vea que le... ¿Y qué vamos a poner con todo esto, papá? Pues no sé. Ay, qué viene, señora. Muchas gracias. Bueno. Vámonos haciendo menos. A ver, papá, echa aquí la naranja. Te va a pesar, yo me la llevo. No, te vas a llevar la esa. No hay nada. Ellos están, y ahí está subiendo todo eso. Y esto es lo que ustedes tenían guardado, ¿verdad? Sí, hay mucha, pero que sé que está obstruida. Todo por la pandemia, ¿no? Todo eso está subida. Mira el machete, mira el machete. Sí, todo subida. ¿A cómo el machete? En 10 dólares ese, es bueno también. Sí, todo está subiendo de precio, pero... Ya sé, todo está caro. Para las carnitas. ¿Sabes cuánto les subieron por un contenedor, dicen ellos? 1,800 del envío del contenedor, pues se le metió todo lo que cupiera. Ojo. Se le está pagando 6,000. Ay, Dios mío. Ahorita. Y le dije al de ahí, y tal vez vas a dar todo más caro ese proceso, pero no puedo imprendar tanto, tan caro, porque no sé, ya no me compro la mercancía, se me queda... Mire, me voy a llevar ese, pero... ¿Pero qué, papá? Pero, pero, se me hace caro, pero... ¡Oh, hombre, qué bárbaro! No, no, digo, pues... Te voy a decir... Mira, un dolor de ausencia. ¿De verdad? De verdad. Porque ese valía 2,75 cabales, 3,85. ¿Sabe qué? Por aquí, por aquí es el fondo. Se fue por la nube, estoy en la caballería. Gracias, ¿eh? Esa señora, ese también ya tenía que guardar. Ok, muchas gracias, gracias. ¿Pero nomás tiene puras rosas o tiene... Sí hay rosas, este... ¿Se va todo a la orilla? Ah, creo que sí. Yo vi uno de Sábila por allá. Sí, sí, allá donde agarré el capa. ¿Sí? Miren, se va así, así, toda la orilla, la orilla. Ajá. Y ahí está, ¿verdad? Y por allá en alguna tercera, cuarta entrada, tantito, luego, luego, por ahí. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, eso es el problema ahorita con la mercancía. Ajá. Y el problema es que no hay mucha mercancía. Ya sé, no hay. Todo lo que agarren uno por otro lado, no hay que vender. Porque no hay. Sí, sí. Yo también estoy dedicando otras cosas aparte de lo que venden, también para vender, porque hay mucha margen que yo manejo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, pues ya venimos con cositas. El pico. Las rosas, agarramos las rosas del pico. Vamos a comprar tus cacahuates. Y luego, ya agarramos, oh, los cacahuatitos. Sí, hay que comprar cacahuates. Y ya venimos. No, hombre, nos faltó recorrer. Nos faltó recorrer. Olvídense, demasiado. No, ya no, papá, compre tus cacahuates. Demasiado. Buenas tardes. O buenos días, no sé. ¿Cuánto cuesta la libra? Vendo medidas hoy, la de a cinco y la tres. Vende medidas de a cinco y de a tres. ¿Quieres de a cinco y a tres, papá? Sí, denme una medida de cinco, por favor. Tengo dos términos, más costado y menos. El tozadito, ¿cómo? El que compraste ayer. Oh, pero esos son diferentes. Ayer compré, pero de esos que ya... ¿Qué dice? Eh, ¿puedo probar uno de estos? No, nada más agarré uno. Mira, el evento, ten, pruébalo tú. No, 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 yo no. Papá, que te laves las manos, papá. Deme, deme de ahí. Deme de ahí. ¿Qué es más dorado? ¿Verdad? ¿Quieres apagar tu, papá? ¿Eh? ¿Quieres apagar tu? Sí, viejita. No me lo voy a comer, pero acá lo voy a guardar. Papá, no, lo tengo. Bueno, es que mire cómo traigo las manos. No, papá, no te lo comas, vale. Más prevenir que la mitad. ¿Namás eso? Sí, nomás esto, papá. ¿Qué más quieres, hermano? No, no sé, a lo mejor quieres otra. Y están hasta calientitos, viejita. A ver. Sí, sí, ya lo he comprado. Muchas gracias, eh. Gracias. Ahí está. Bueno. No prende el carro. Yo no sé qué está pasando con esa llave. Esa llave debe de funcionar, viejita. Solo que no sirva. Solo que ya se le está acabando la batería. ¿O será que estaba muy guardada? Es que aunque esté guardada, estando aquí adentro, ya funciona. ¿Qué nos pasa? Que nos cansamos, papá. Nos falta un carrito para traer. Lo que pasa es que venimos cargando las cosillas y caminando. Pero bueno, ¿qué les pareció el tour? El tour. El tour aquí, el paseo. Aquí en el Suadmi. Y, no, hombre. Le cortamos. Le cortamos tajo. Les comento. Porque. Si no, no terminamos. Bueno, yo. Si hubiera venido yo. Yo con. Vamos a decir, ahorita no está mi hijo. Pero si yo hubiera venido con mi hijo. O. Yo solo. Yo me aviento todo. Todo casi prácticamente. Voy este. Paso por paso. Callejón por callejón. Y me pongo a ver muchas cosas que. A mi esposa no le gustan. No, porque yo vengo a una cosa. Y a este no hay. Yo me voy. Exactamente. Porque se hace tarde. Ella venía a las plantas. Allá está la señora que nos preguntó de las plantas. Tenemos que. Que siempre yo creo no fue. Y tenemos más que hacer. Entonces ella me dice eso ahorita. Pero no hombre. Nada más veníamos por una planta. No veníamos a comprar naranjas. No veníamos a comprar chiles. No veníamos a comprar aguacates. No veníamos a comprar un pico para la tierra. No veníamos a comprar cacahuates. No veníamos a comprar. Ya es todo. Calcetines. Calcetines. No sé si compraste calcetines. Sí, sí compré. El caso es que no veníamos a comprar eso. Veníamos exclusivamente a comprar nada más una planta que tú querías y ni la encontraste. ¿O sí? La que tú querías. Sí, sí, pero estaba cara. 18, 19. Ay, hijo, pues si esta te salió más cara. 20, pero es un rosal. Ese es un helecho. Es una planta. Oh, helecho. El helecho es una planta. Oh, un helecho. Ustedes vieron ahí, ¿verdad? Unas hierbas ahí que la verdad a mí no me gustan. Este es un rosal. No me gustan esas, el helecho. Porque no, no, no da flores ni nada. Nada más son allí. Yo no sé, la verdad. ¿Cuál es la tentación de tener eso, viejita? Pues se mira bonito. Bueno, el caso es de que eso cuesta 18 dólares. Y dice mi esposa que está muy caro. Hay otra que tenemos en la casa que te la regaló Roboam. Pero era chiquita. Dice que le costó un dólar. Estaba chiquita y ahora ya está. Grande. Y estaba más frondosa. Sí, pero como se me hizo fea por el agua de la maceta. ¿Por tanta agua? Sí, se me echó, Pedro. Órale, órale, órale. Vamos a darle chance, oportunidad al carrito. Uno y uno. Ahí está. Ya me dijo muchas gracias. Papá, no hemos tomado agua. Se le agradece. No, no hemos tomado agua. No traemos agua. No tenemos ahí para traer agua. Y no trajimos agua. Bueno, esta es la salida. Papá, podemos pasar a la tienda. Solo que pasemos ahí a la tienda que está cercas ahí de donde vive el patrón. Sí, voy a agarrar piernitas y muslitos para hacer una birria en pollito así. ¿Cómo la birria la vas a hacer en el horno de la estufa? Sí, ya tengo el chile. Nomás lo voy a echar. Ajá. Y tengo pura pechuga, pero no. Quiero que tenga piernita de muslo para que le dé sabor. Ajá. Ajá.